Aquí van a ver ustedes las cuestiones principales del préstamo que probablemente ya lo saben. El préstamo es de 100 millones, la duración es de cuatro años, se inició ahora a partir de la elegibilidad y se termina en diciembre del año 23. Tres, el Ministerio de Salud por decisión del Congreso es la unidad ejecutora y las unidades beneficiarios son el Mides y Cezán. El objetivo del proyecto está muy claro, es siempre contribuir a bajar los índices de desnutrición, para lo cual a diferencia de programas anteriores, aparte de dar lo tradicional de fortalecer la atención, de dar micronutrientes y estar enfocado a las madres, a las futuras madres y a los recién nacidos. En este programa por primera vez se está tomando en cuenta lo que es la introducción de agua a las pequeñas comunidades que están alrededor de los puestos de salud y el dotar también de letrinas, dado que la experiencia ha demostrado que si no se tienen estos dos elementos, agua y saneamiento, los problemas que nutren a los puestos de salud son originados por esto. Las áreas geográficas, al igual que en otros programas, han sido seleccionadas de acuerdo a su nivel tan bajo de lo que es la salud y de pobreza. Entonces, tenemos siete departamentos que en el caso del Ministerio de Salud se convierten en nueve áreas al agregar Ixile e Ixcán.